Ver la bahía, te traje pa' la bahía Bahía Ay Dios El sueño tuyo quería conocer a Iván Aquí está, quería conocer a Daniel el Pesado Aquí está, ahí vamos Dímelo Dora Bueno, te cuento que la Chupi vino a visitarme ¿Quién? ¿Quién? La Chupi, la Chupi Chup Ajá Entonces, en verdad el sueño de ella es conocer a Iván, el oficial y a Daniel el Pesado Ajá Yo lo contacté a ellos y Daniel me dijo que sí ¿Pero qué le vas a decir a la Chupi Chupi? No, yo le voy a decir que vamos a grabar en la bahía Que no pudo Daniel Que Daniel no pudo atenderlo porque ellos están viajando pa' Bosconia, le voy a decir Ajá Y que lamentándolo mucho será para el otro viaje porque ahorita no se puede Vamos para la bahía Vamos para la bahía o para el rodadero, vamos a en busca de grabación Bien, dale Más nada Mira lo que estás sentadita ya Ya no sabe, pero le voy a cumplir el sueño Ese es el sueño más grande que ella tiene, gente Ella vino de Barranquilla Y así le voy a cantar pena porque ustedes saben que Dora la Bailadora no tiene pepitas en la lengua Había muchos creadores de contenido que le decían que conocían a Daniel, que conocían a Iván Pero no le apoyaban en traerla Y yo la conocí a ella en Barranquilla y la pelada me cayó bien, ¿para qué? Porque es una madre de familia, tiene sueños así como los tengo yo Y yo le voy a cumplir ese sueño y vamos pa'lante, no se diga más Vámonos Ya nos vamos Bueno, pero ¿Para la bahía o para el rodadero? Acuérdate que tú hay un poquito corta ¿Y lo de Iván qué? ¿Cómo salió? No mami, Dios que no Están para Bosconia, chupi Lo que pasa es que tú viniste ayer Y ya para hoy yo tenía, tiene que ser una semana antes y hablar con Daniel ¡Ey, Daniel, ven acá! Ah, dale, no importa, todo bien Otro día se da, pero vamos pa' donde tú me llevo Yo te llevo, chupi Yo te llevo humildemente, yo te tengo aquí en mi casa y te tengo todo Yo te voy a llevar y pasémosla bien Yo sé que el baile, Daniel, es muy humilde Y él te va a recibir pa' la próxima cuando venga Pero ahorita no sé, dijo, chupi Vamos pa' la bahía, vamos pa' la bahía Y hay creadores de contenido que quieran grabar y allá Y que persevera, vence, chupi, vamos, vamos pa' Bueno, mi gente, aquí vamos para la bahía La perla de Santa Marta, lo más bello que tiene Santa Marta Dígalo, chupi ¿En serio? Vamos pa' la bahía, en serio, a llevar a la chupi pa' que grave Allá hay creadores de contenido también en la bahía Vamos pa' allá, vamos con toda, vamos a pasear, vamos a bañarnos, a comer pescado Vamos pa' allá, ¿y qué hacemos? Vamos con toda, vamos con toda, vamos con toda Relágate tú Relágate Pero, ajá Ven, ven, sube aquí Bien, vaya y vaya a subir ahora Sí, vaya, están en las escaleras Pero, ¿a dónde? Pero ustedes no dicen ni buena Relágate, ven pa' la bahía, no te damos aquí, ven Ven, pasa Cuidamos el corazón No, que te va a cremiser No, vas a cañar Ya, no, no, ya Ay, santa, vaya, cuídame a la sampungada Es una agua ¿Qué te va a hacer más? Ay, ¿esta qué es? La salida de las manos Esta, pero que la vamos a dar Ajá, chupi Pero, vamos a la gente Ay, que la vamos a dar Ay, ¿qué es la humildad ahora? Uy, pero qué Escucha las olas Tocas, ven acá ¿Cuál es? Hola, ¿qué es la humildad? Pero, hombre, ven, esta esta vaina Ay, papi 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 Ay, ti Ay, papi ya está y ahí viene barra el día, viene a conocerte a ti pero lo que va a hacer parece nada vamos a acabar